Como un político profesional acostumbrado a disfrutar de las mieles del poder, está prosternado ante el Palacio Nacional, buscando lo que él siempre sabe buscar alrededor de quien es presidente de turno, que esa es su especialidad, una de sus especialidades, aparece como un aliado, siempre circunstanciado, como lo fue de Hipólito y como lo será de todo el que sea presidente en este país, mientras tenga algún tipo de apoyo electoral en Jarabacoa, mientras los jarabacoenses le dejan algún tipo de apoyo, pues sabrá vender correctamente ese apoyo, digamos en términos politiqueros, y bueno, vivirá de eso, esa es su industria y esos son sus modos operandi. Pues ese modo operandi, de esa prosternación ante Leónes Fernández, ha sacado sus ventajas, incluyendo inclusive muchísimos furgonos de comida que repartió él y Carlos José, ese candidato marionista de la sindicatura de Jarabacoa, ese candidato caricatura que tiene Genado aquí. Entonces, lo que vemos es que un individuo que recibe favores de presidente de la República se atreve a financiar bajezas y desmanes en los medios de comunicación de Jarabacoa contra una persona que no solamente es la abuela de los hijos de ese presidente, sino que el propio presidente nos ha dicho a nosotros que Doña Piedad es como una segunda madre. Entonces, va a tener que definir, pero además, que no está en la poleta nuestra del PLD. Entonces, ok, que llevemos candidaturas separadas, pero aún en candidaturas separadas hay un límite entre aliados, y el límite es la bajeza. Hay niveles de bajeza que no son políticamente aceptables. Y aquí esos niveles de bajeza hace tiempo que están por debajo de la norma. Y por eso esto hay que pararlo aquí. Yo voy a solicitar como primer punto, y óigase bien, le voy a solicitar a la próxima asamblea, al partido de la diversión dominicana, que rompamos la alianza congresional con Rogelio Genao. Debe continuar en este estado de difamación e injuria contra nuestra candidata, a través de esa jauría de perros de la tierra que él paga. Nosotros solicitaremos a la partida de la diversión dominicana, lo cual será un escándalo y una noticia de carácter nacional, porque este va a ser el primer municipio donde la alianza con los reformistas se romperá. Nosotros solicitaremos al partido de la diversión dominicana que llame a su militancia, luego de que, y siempre que este partido la acoja, a desconocer a Genao como candidato de esta boleta, porque Genao tiene una muy buena posición en el electorado, fruto de que los peledeístas están votando por él. Y a esos mismos peledeístas, y a ustedes que son peledeístas, y a los reformistas que apoyan la piedad, y a los peledeístas que apoyan la piedad, yo les digo que Genao está atentando contra el bienestar de Jarabacoa, pagando a individuos que no tienen formación familiar ni moral ni intelectual, para que pongan en su boca insultos y bajezas contra una persona cuya estatura moral honra y dignifica a este pueblo. Entonces, para concluir, Genao como aliado está llegando, reitero a nivel de bajeza, que está arriesgando el apoyo que recibe de los peledeístas en este municipio. Ese es el primer punto. ¿Entramos al segundo? Perfecto. Es el ingeniero Ureña. El ingeniero Ureña es dueño de este canal, de estos canales. Tiene programas. La candidata, el rumor público en nuestras investigaciones, lo vincula junto con Genao, a los que sería el estratega en la sombra de este montaje de comunicadores y pseudo comunicadores sociales que se dedican a atacar de una manera inapropiada. No es que no querramos ataques y competencias, porque estamos en condición de devolverles, de devolverles en las dos condiciones que se les devuelve a un adversario político, a un grupo político. Uno a uno como caballero, o a todos juntos como malandrines. Hay dos formas de responderle. Y ahora vamos a responderle a todos juntos como malandrines. No hay problema. No hay problema en la confrontación. Solamente que hay niveles de bajeza, hay niveles de términos, de usos. Nosotros sabemos mil cosas y no las decimos. Pues respeto a la audiencia, pues respeto a la acuerda, pues respeto al sentamiento político. Nosotros podemos sacar hojas aquí de servicio, doña Piedad, inabordable. Doña Piedad es inatacable. Pero después que salimos de doña Piedad, podemos dejar a todo el mundo y desnudarlo. Aquí hay que quitarle careta. Aquí todo el mundo está disfrazado. Los comunicadores sociales deberían quitarse la careta, los supuestos comunidades sociales. Entonces, en ese sentido, la acusación contra oreña tiene que ver con dos elementos fundamentales. ¿Con qué se les responsabiliza de una decisión que es inadecuada? El exceso en el manejo de ataque a una figura pública respetable, a una mujer, que hay también un elemento de cobardía que vamos a tratar al final. Es un elemento de cobardía. Este grupo de lobos masculinos atacando a una señora de respeto. Una falta de caballerosidad. No parece encibaeño. Es respeto a una dama. Y segundo, que hay un problema de carácter emocional. Usted quizá yo no pueda detallar aquí. Pero, bastaría decir que ante los grandes favores que ha hecho doña Piedad y Presidenta de la República, hay un gran favor específico a nuestro amigo Ureña. Y que ese amigo Ureña que ahora...